El día que yo me muera Mi vida siempre es alegre, siempre andando de caramba Por eso quiero me lleven paseándome con la banda Al tronco de un buen caballo y al son de una balacera Con diez cajas de tequila, el hombre que yo quisiera Me gusta rifar mi suerte y jugarme hasta la vida Pa' curarme las heridas con mi negra consentida La noche siempre es bonita para empezar Las parrandas y amanecer por las calles Paseándome con la banda Crecimos en playa larga entre pura gente pobre Hoy le cantamos al pueblo por herencia de un gran hombre Me gusta carla banda por todita la región Me alegra tratar amigos que les sobre corazón El muerto a la sepultura, el vivo a la travesura La mujer que va creciendo, que deje de ser criatura Con esta nos despedimos, amigos de la parranda Solamente les pedimos, no se entierren con la banda Pam pam, era boy